¿Estás cansado de trabajar en el gobierno y tener la misma lanchita en vez de un yate digno? ¿O un apartamento en vez de una mansión en Miami? ¿Eres uno de esos funcionarios del estado que necesita más dólares baratos para viajar por el mundo con toda tu familia y amigos? ¿Ya no soportas ser el único de tu grupo sin avioneta propia? Pues ya no sufras más, porque el gobierno revolucionario tiene la solución Corruptex Sí, Corruptex, el multiplicador de dólares, sólo para funcionarios corruptos Corruptex es un aerosol de última generación desarrollado por el gobierno revolucionario el cual permite a cualquier miembro de la administración pública llenarse de dólares preferenciales del estado Con su tecnología patentada de Aeroguizo, creada por investigadores de Sencoex Corruptex desaparece cualquier producto de primera necesidad y lo convierte en dólares nuevecitos Es la manera más fácil de hacer dinero en muy poco tiempo, sin nada de esfuerzo y con ayuda del gobierno Usarlo es muy sencillo Si eres un funcionario corrupto, sólo rocía un poco de Corruptex Sobre esos productos a los que asignaste dólares del estado para después robártelos Y observa cómo rápidamente desaparece Medicinas Alimentos Repuestos Corruptex acaba con todo Amigo funcionario Olvídese de tener escrúpulos Llegó el momento de vivir esa vida que siempre has soñado Rodeado de dólares Y sin rendir cuentas a nadie Pero espere, aún hay más Solo por tiempo limitado Si llama ahora mismo, incluiremos también una botella de Fiscalex Nuestro repelente de fiscales y jueces completamente gratis Con Fiscalex, ya nadie podrá demandarte o investigarte por tu manejo irregular de dólares Solo rocíalo una vez y listo Nuestras operadoras en Andorra están esperando por tu llamada Aprovecha mientras se pueda Corruptex Y échale la culpa a la guerra económica Avalado por Maduro Sencoex Ministerio de Alimentación Y por el gobierno revolucionario Y su nuevo ministro de Economía Proregión de Economía Cominología Cominología Muchísimas Cominé Y endir ¡Du Cette